Hola, en este video, le mostraré cómo configurar la hora dual, tanto analógica como digital, en un Cereseneco Drive, con módulo U680. El primer paso es poner el reloj en el modo de hora, tirando de la corona a la posición 1, y girando la corona para que la manecilla de función mire hacia TMF o hora. Deje la corona en la posición 1 y presione los botones del lado derecho, el botón superior derecho y el botón inferior derecho, para encontrar su ciudad o zona horaria actual. Si no sabe cuál usar, deje un comentario con su región a continuación y lo guiaré. Usaré Río como mi zona horaria. Tire de la corona hasta la posición 2. Ahora puede presionar el botón inferior derecho para activar o desactivar el horario de verano, según su zona horaria. Dejaré el mío por ahora. Presione el botón superior derecho dos veces, y ahora gire la corona para configurar los minutos de su hora local o la zona horaria que elija. Presione el botón superior derecho una vez, y ahora gire la corona para configurar la hora de su zona horaria. Presione el botón superior derecho una vez, y ahora gire el botón inferior derecho para elegir mostrar 12 horas o 24 horas en la pantalla digital. Presione el botón superior derecho una vez, y vuelva a colocar la corona en la posición 0 para finalizar los ajustes. Ahora ha configurado la hora para la pequeña pantalla digital del lado derecho. Si desea enviar este tiempo a las manecillas analógicas, tire de la corona hasta la posición 1 y presione ambos botones al mismo tiempo. La hora en la pequeña pantalla digital cambiará a las manecillas analógicas, y ahora, si desea una hora diferente en la pantalla digital, presione uno de los dos botones en el lado derecho para encontrar una zona horaria diferente o la misma zona horaria. Dependiendo de su preferencia, empuje la corona hacia atrás para finalizar los ajustes. Gracias y suscríbete.